Ping Pong ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! Ayuda, ayuda, ayuda Ay no, mi juguete Ayuda, ayuda, ayuda Alguien lo robó No te preocupes Yo lo encontraré A transformar ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! Gracias, policía De nada Llámame si me necesitas Cuando sea, donde sea Soy un policía ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! Yo lo apagaré ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es Tiburón bebé! ¡Aarillo! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! ¡Durururururú! ¡Durururururú! ¡Dururururururuururu! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es, tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es, tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo, es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! Pepe amarillo ¡Auch! Mamá rosa ¡Auch! Papá azul ¡Auch! Abuela naranja ¡Auch! Abuelo verde ¡Auch! ¡Familia tiburón, llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Amarillo Verde Azul Morado Ok, ¡a comer! Rojo tomate Roja manzana Naranja zanahoria Naranja mandarina La, 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 la ¡Faltan colores para hacer popó de arcoiris! ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amarillo, verde, azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Amarilla, banana! ¡Amarillo, pimentón! ¡Verde, pepino! ¡Verde, brócoli! Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Azul, ciruela! ¡Azules, arándanos! ¡Moradas, uvas! ¡Morada, berenjena! ¡Couch, couch, 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 couch! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, ouchy, ouch, ouch, ouch! ¡Oh, oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchy, ouch! Un ratito más yo quisiera poder jugar. ¡Auchy, ouch, me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, osito! No hay problema. ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó. ¡Pop, pop! No te aguantes de hacer popó. ¡Pop, pop! Tus amigos juguetes te esperarán. ¡Pop, pop, pop! No te aguantes y ve a hacer popó. ¡Pop, pop! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pip, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar. Tengo que ir, no puedo aguantar. Espérame, Dino. No te preocupes. ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí, pipí. No te aguantes de hacer pipí, pipí. Tus amigos juguetes te esperarán. ¡Pip, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Por favor, ayuda. Oh, es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. Curemoslos rápido. Pasen por aquí. Primer paciente, agente de policía. Por favor, pase. ¡Pu! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, aux! Me pica y me duele. ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe. Echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante. ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! La del auto de policía, por favor. ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada, duru-durú-durú De la frente, duru-durú-durú Está curada, duru-durú-durú ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé apagando un incendio! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente, por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¿Qué venda le gustaría? ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! La quemadura, duru, duru, duru De la pierna, duru, duru, duru Está mejor ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Estimó el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Oh! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! El brazo duro 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 roto. Duro 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 por el martillo. Duro duro duro. ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia. Gracias por arreglarla. ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Auchy! 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 ¿Qué debemos hacer? Quema, quema. ¡Auch, auch! Está dormida. Y algo rojita. O no te quemaste con algo muy caliente. Refrézcala con hielo o con agua fría. Pica, pica. ¡Auch, auch! Está hinchada. Está hinchada. Y algo rojita. O no a ti te picó una abeja. Quita el aguijón y limpia bien la herida. ¡Calor, calor! ¡Calor, calor! ¡Auch, auch! ¡Auch, auch! Estoy mareada. Y tan débil. O no, tú estuviste al sol por mucho tiempo. Tendrías que ir a la sombra y descansar. Pica, pica. Pica, pica. ¡Auch, auch! Me arden los ojos. No puedo ver. O no, tú tienes algo en el ojo. No te los toques y límpiatelos bien. Recuerda los primeros auxilios. Visita al doctor si no te sientes bien. ¡Brométalo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube.